Los rayados presentaron a sus nuevos refuerzos, Sebastián Vegas y Hugo González, quienes posaron además con la nueva playera del equipo. Durante la presentación, los jugadores, en especial Vegas, quien no había estado en una conferencia como jugador de rayados, se comprometieron a rendir al máximo. El defensa chileno señaló que la insistencia que tuvo un club como el Monterrey, desde enero por sus servicios, lo llena de orgullo. Sí, primero lo tomo con mucho orgullo de que un club tan grande y un técnico tan importante hayan pedido mi llegada. Estoy súper contento de llegar acá y sé que el llegar acá conlleva una gran responsabilidad. Así que lo tomo con orgullo, con mucha responsabilidad y con mucho optimismo de que llevo a un gran lugar, con grandes jugadores, a una gran institución y además de un gran cuerpo técnico. En la misma presentación estuvo el presidente Duilio Davino, quien informó que ante la situación económica reinante por la pandemia del COVID-19, los jugadores accedieron a una reducción de su salario. Se tomaron algunas otras medidas que los jugadores, como dije hace un momento, hay que reconocer su esfuerzo, su compromiso y también su entendimiento ante una situación que hoy estamos viviendo. Así que sí hubo otras medidas que los jugadores, gracias a Dios, nos pudieron apoyar en esta instancia. Cuando se le preguntó si esas medidas eran la reducción de salario, respondió que sí. Sí, a la mayoría. Por lo pronto, ya lo dijeron el portero Hugo, el defensa Vegas y el directivo Davino. Rayados, está motivado y busca trascender.